Música Antes de comenzar con el video, tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un UF22 Pones guardar Ahora si, comencemos con el puto video Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo, video, para, el canal Y el tema de hoy es, Dragon Ball Super Bueno sin decir más, comencemos Al parecer, los sueños de ver a un nuevo aliado de Goku, se cancelaron Toyotaro, mostró la verdadera intención de Frecer, en el manga de Dragon Ball Super El último episodio de Dragon Ball Super, tuvo una alianza inesperada Frecer y Goku, unieron fuerzas, para poder eliminar a Jiren, y quedarse con el deseo de Super Shenlong Todo apuntaba a que, ambos serían grandes aliados, pero Toyotaro, mostró algo completamente diferente en el manga Con esto, se levantaron las teorías, de que el antes mayor enemigo de Goku, y los guerreros Z, habría cambiado de bando, así como lo hizo Vegeta en su momento Sin embargo, el nuevo número 34 del manga de Dragon Ball Super, ha demostrado que, estábamos equivocados Como sabemos, el manga aún, está desarrollando el arco del torneo de poder, y tanto Toyotaro, el jefe de dibujo, como Akira Toriyama Han confirmado que se cambiarán muchas cosas, para diferenciar el anime, del manga en Dragon Ball Super En el manga número 34, vemos como Frecer, traiciona a Frost, luego de haberle prometido una alianza entre ambos Poco después, salva a Gohan, de ser atacado por dos integrantes del universo 9, agradeciéndole a Frecer por ello Y es aquí, donde él, revela su verdadera intención en el torneo de poder No me lo agradezcas, si no puedes jugar hasta el final, no tiene sentido Ya luego, me encargaré de limpiarte Eso dijo en esta escena del manga de Dragon Ball Super Al parecer, el verdadero plan del emperador del universo, sería eliminar a todos los enemigos débiles Incluso, a algunos de su mismo universo, para poder quedarse al final y derrotar a Goku Junto a todos sus amigos, y quedarse con el deseo, de las super esferas del Dragon ¿Será este el nuevo final del manga de Dragon Ball Super? De momento, no podemos decir que es lo que sucederá con el manga Ya que, como hemos mencionado antes, irá por un rumbo diferente al anime, que terminó hace muy poco Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse si les gustó Y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Y dar tu opinión si el manga, es mejor que el anime, o viceversa Bueno me despido Chao XE Chau 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 Gracias.